Si has escuchado el término STEAM, es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática y últimamente se han agregado las disciplinas de arte. El mundo STEAM es sumamente importante, especialmente en un mundo como el que vivimos hoy. Todavía tenemos muchísimos retos que tenemos que tratar de resolver como sociedad y creo yo que nos hace falta más gente que pueda aportar en estos campos que abarca el STEAM. Las carreras dan una oportunidad laboral, principalmente en el área de Ciencia, Tecnología y las TICS, donde más niñas incursionan ahora en todas estas nuevas áreas de la Ciencia y la Tecnología. La vinculación de ciencias puras como Biología y Matemática con Tecnología e Ingeniería son de suma importancia para mantenernos innovando constantemente. Yo creo que las STEAM son importantes porque explican todo lo que nos rodea y nos ayudan a que podamos estar mejor. A través de ellas podemos solucionar problemas de forma creativa y por eso podemos impulsar el desarrollo y la innovación en nuestro país. Nos brindan los conocimientos, las actitudes, habilidades y conductas necesarias para crear una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible. Que nos ayuda a integrar diversos conocimientos para resolver problemas y desarrolla desde edades tempranas habilidades y pensamiento crítico. Encontrar las soluciones y a partir de esto hacer uso de tecnología e ingeniería para pasar de la solución teórica a la solución práctica y realmente mejorar la calidad de vida del ser humano. Que va a integrar lo que es la ciencia, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas. Lo cual lo hace mucho más completo y eficiente al momento de aplicarlo. Nos ayuda a entender cuál es la estructura fundamental de la materia, pero también nos da información sobre la historia de nuestro universo. Al generar este conocimiento y entender las cosas que suceden, podemos contribuir a resolver problemas, a responder preguntas que tiene la sociedad y que nos pueden ayudar al progreso. Y es importantísimo poder fomentar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática en todos los guatemaltecos para que acepten más los descubrimientos científicos, la transferencia tecnológica y la toma de decisión basada en evidencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Mi historia en la ciencia comenzó desde cuando era muy niño. Me gustaba mucho hacer mis propios experimentos con lo que podía encontrar en mi casa o en la casa de mis abuelitos. Por ejemplo, mi abuelita tenía muchas plantas y me gustaba hacer como que podía tener mis propios perfumes. Entonces agarraba muchas de las hojas y flores de ella y hacía mis mezclos. Mi punto de partida para subir mi volcán fue en segundo básico, cuando mi profesora de biología me enseñó el mundo de la genética. Ella me dio material para poder leer, sobre todo en el área de agricultura. Y fue ahí donde yo le dije a mis padres que quería estudiar cualquier cosa que estuviera relacionada con genética. Me recuerdo que al inicio yo estaba trabajando en otra facultad y en esa facultad era una maestra la que me estaba guiando. Y después decidí volver a mi facultad a seguir haciendo experimentos. Creo que es importante crear una Guatemala donde todas las mujeres tengamos la oportunidad de desarrollarnos en estos espacios y contribuir al país. Las mujeres y mujeres indígenas que están haciendo ciencia son ejemplo para las niñas, mujeres, mujeres indígenas para que puedan estudiar estas carreras. Les animo a seguir este tipo de carreras porque nosotras podemos y podemos llegar muy lejos. Es importante inspirar a las más jóvenes a generar nuevas tecnologías e ideas para producir equipos de pensadoras, innovadoras e imaginativas. Que la manera en que nosotras podemos trabajar de una manera mucho más efectiva y realmente lograr que la ciencia y la tecnología sean reconocidas y nosotras como mujeres ser reconocidas en ciencia es formando esos grupos de trabajo, esas redes de conocimiento. Las invito a estudiar nutrición. La ciencia está en constante cambio y nosotros también. No tengan miedo de asumir los puestos de dirección para provocar esos cambios que tanto queremos en nuestro país. Así que yo exhorto a las nuevas generaciones de niñas y mujeres a que se pongan metas, a que nunca duden de ustedes y que nunca duden de sus capacidades y de lo que pueden llegar a ser. Necesitamos principalmente mujeres que alcen su voz y que se vuelvan líderes en el país. Si a ti te gusta la tecnología, la robótica y la ciencia, créate, infórmate, participa, involúcrate en la misma para que puedas tener mayores oportunidades de desarrollar tus talentos. Estudiar y trabajar en ciencia supone nunca dejar de aprender, pero si no te rindes, disfrutas el viaje y eres un poco necia, descubrirás que no todas las causas son perdidas y que todos los secretos se pueden revelar. Y si tú eres una persona con muchos sueños o estás en proceso de encontrar qué te gusta y cómo utilizarlo, quiero recordarte que te tienes que rodear de personas que te motiven. Tienes que buscar inspiración de cualquier parte y si te interesa algo, involucrarte. ¡Gracias! ¡Gracias!